Mientras espera propuestas como posibilidad para detener la lucha contra las ARS, el Colegio Médico se prepara para extender la desafiliación de otras aseguradoras, además de la ya anunciada, así como realizar varias marchas en el interior del país. En tanto, la Asociación de Afiliados de la Seguridad Social criticó el reclamo del gremio médico tras considerar que está utilizando a la población para su beneficio. J.C. Capellán nos sigue más. Aunque esperan recibir propuestas por parte de representantes de la Seguridad Social y Salud Pública para suspender su plan de lucha, el Colegio Médico ya se prepara para definir esta semana cuál será la próxima aseguradora a la que comenzarán a desafiliarse. Está sonando que sea una de las que más afiliados tenga. Mañana nos vamos a reunir de nuevo con las sociedades especializadas, vamos a discutir el nivel de la lucha. El gremialista señaló también que las ARS no pueden determinar cuál especialista debe atender a un paciente, como propusiera un representante de las instituciones de la Seguridad Social durante su última reunión. La ARS ha usurpado una competencia que no le dan las leyes, la 4201 y mucho menos la Constitución. Cuando usted se le da un S4 se le está dando autorización para ver los pacientes. De su lado, la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social calificó de irresponsable la desvinculación realizada por el Colegio Médico y sus miembros de una ARS y que pretende extenderse a otras. Este tipo de pronunciamientos lo que quiere hacer es desequibrar el sistema dominicano de la seguridad social que es la mayor conquista que tenemos los trabajadores en la República Dominicana. Como parte de su plan de lucha, el gremio tiene previsto realizar una marcha este miércoles en la provincia de Huartel, donde también han convocado a doctores y moradores de otras provincias del nordeste. De acuerdo con Senencava, a principios de noviembre también realizarán una marcha en la región sur. JC Capellán, Noticias.